reporte cien. Hablando del Día del Amor y de la Amistad, hablando del catorce de febrero, ¿Cómo están las estadísticas sobre nupcialidad? Es decir, de matrimonios y divorcios en Sonora. Está con nosotros la maestra Miriam Guadalupe Villegas Vega, coordinadora estatal del Inegi en Sonora, y le agradezco que nos tome una llamada. Miriam, ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, un gusto saludarle. ¿Por qué es importante esta estadística sobre matrimonios y divorcios? Miriam. Bueno, es importante porque nos ayuda a estudiar mejor las composiciones de la familia y por el impacto que tiene también en los estudios de de fecundidad, ¿No? Vemos cómo cada vez más la población va retrasando pues la edad del matrimonio y pues eso tiene que ver con la incursión de las personas y de las mujeres en particular en el mercado laboral y pues demás oportunidades educativas tanto para hombres como para mujeres y eso por supuesto que tiene un impacto de cuántos hijos se tienen, de a qué edad se casan y también pues por supuesto cuántos hijos se tienen y seguramente en la reducción del número de hijos también, ¿No? Sí. Por eso para nosotros y para el país en en general pues es importante estos estudios de matrimonios y divorcios. Sí, ¿De dónde saca el Inegi los datos? ¿Cuáles son las fuentes de información? Una de ellas y la más importante están los hechos civiles, vaya, los matrimonios y divorcios de las oficialías de registro civil que ahí se se registran, vaya, pero también están aquellas situaciones conyugales de hecho, las uniones de libre, las uniones libres, la población que está separada, etcétera, y para eso utilizamos información central, y en particular pues los censos arrojan o nos ayudan a ver el cambio de cómo es ha ido incrementando la población en unión libre en los últimos años, en el dos mil veinte, dieciocho punto cuatro por ciento de la población se encontraba en unión libre, y hace treinta años, pues el porcentaje era de ocho punto nueve, es decir, aumentó en esta situación conyugal diez puntos porcentuales, esos mismos puntos los perdió la población que estaba casada, en mil novecientos noventa, el promedio, el porcentaje era cuarenta y tres punto cuatro, y para dos mil veinte era de treinta y tres punto siete por ciento, y pues eso también va de la mano con las estadísticas de matrimonios, y vemos pues cómo hay una tendencia a a a la disminución de los matrimonios en general en en nuestra entidad federativa, en dos mil veintiuno se colocaron o nos colocamos en catorce mil doscientos setenta y un matrimonios, pero sí con una tendencia a la baja, por ejemplo, en mil novecientos noventa y cinco, noventa y ocho, pues los promedios andaban entre los dieciséis, diecisiete mil matrimonios y y matrimonios en nuestra entidad, y ahora nos colocamos en catorce mil dos ciento setenta y uno. Sí hay un aumento respecto al dos mil veinte, donde hubo una reducción sustantiva en en el número de matrimonios, donde solamente alcanzamos diez mil novecientos matrimonios, pero pues obviamente influenciado por la pandemia en general. Sí, ¿a qué edad contrae matrimonio y en qué mes mayoritariamente se casa la la población sonorense? Lidia, la Lupe Villegas. Los promedios para las mujeres difieren un poquito de los hombres, las mujeres se casan a edades más tempranas que que los varones, sin embargo, pues hemos visto cómo ha aumentado este promedio, actualmente las mujeres, el promedio es de treinta y dos años para las mujeres, y para los hombres treinta y cinco años. Esos son los promedios que nos dan de los últimos matrimonios que celebrados en dos mil veintiuno de la población sonorense, y pues vemos cómo ha ido aumentando. Hace en dos mil veinte, en dos mil, por ejemplo, el promedio para las mujeres era veinticinco, y para los hombres era de veintisiete, es decir, en las mujeres ha ido creciendo en siete años, este promedio, y para los hombres en ocho años. Entonces, es algo bien interesante que está ocurriendo con las estadísticas de noxialidad. Sí. Y y pues con esto, pues nos colocamos por supuesto en en ambos promedios por arriba de de los promedios nacionales, ¿No? Y en lo que me preguntaba sobre los meses más populares o más comunes para para contraer matrimonio, pues sigue siendo el mes de octubre el el más buscado por las parejas sonorenses con diez punto seis por ciento de los matrimonios celebrados. Sí, y en el caso de los divorcios, ¿A qué edad en promedio se divorcian las personas que toman esta decisión en Sonora? En Sonora, pues las mujeres se divorcian en promedio a los cuarenta años, y los hombres a los cuarenta y dos años. Así como se ha venido también, digamos, aumentando la edad de los matrimonios también en su contraparte por los divorcios también ha aumentado la edad en dos mil, el promedio para las mujeres era de veintiún años y de los hombres de treinta y cinco años. Esto es para los para las mujeres también ha crecido en nueve años, ¿No? En la edad de del divorcio y para los para los hombres en siete años. Sí, en promedio, ¿Cuánto dura un matrimonio en Sonora? De los matrimonios que se divorcian, ¿Cuánto cuánto es el promedio de duración? El promedio de duración en el estado son de dieciséis años. Sí, dieciséis años. Dieciséis años, ese es el promedio, pero ya una cuarta parte de los de los divorcios suceden entre el primero y los cinco años, una cuarta parte, pero el promedio se encuentran en los quince años. Sí, ahora, retomando la información de matrimonios y de divorcios, ¿Cómo se define el indicador relación divorcios, matrimonios, y qué comportamiento tiene nuestra entidad? Sí, una parte bien importante de de analizar es precisamente esa relación que comentas, que nos habla de cuántos divorcios se da por cada por los matrimonios, y en particular en dos mil veintiuno nos encontramos en treinta y cinco punto cinco divorcios por cada cien matrimonios. También este este indicador tiene una tendencia a la alza muy importante, de hecho, en dos mil dieciocho se encontraba en treinta y siete punto uno y había tenido una escalada importante, pero los años de pandemia y previos a estos había tenido una desaceleración, y ahorita estamos regresando a niveles prepandemia, ¿No? También en este indicador. Sí, sobre las causas de divorcio, ¿Qué es lo que dicen los datos recogidos por el Inegi? Bueno, la principal causa, pues, es el mutuo consentimiento, pues, ya no hay más argumentos, digamos, acerca de de la de las causas de de estas disoluciones, es por mutuo consentimiento, cincuenta y uno punto cinco por ciento, y voluntario unilateral, es el cuarenta y siete punto siete por ciento de los de los divorcios en Sonora. Sí, estos datos, ¿Dónde los podemos encontrar, coordinadora estatal del Inegi? Toda nuestra información está disponible en nuestro sitio de internet, www.inegi.org.mx. Muchas gracias por compartirlos esta mañana, en este catorce de febrero. Buen día. Es la coordinadora estatal del Inegi, Miriam Guadalupe Villegas, Vega. Reporte cien.